Este hilo de Twitter parece nunca terminar. Freddy y yo no tenemos una relación romántica. Dio y yo no tenemos una relación romántica. Los shippers de Jorge. Si se fijan en mi perra. Los shippers de Jorge. Encontrarán imágenes que capturaron. Claramente he tenido una relación romántica. Literalmente hacían eso. ...de cada transmisión, en las cuales se prueba que Karly y Freddy se gustan. ¡Ay, cabrón! Dice Koki bien paniqueado. Los shippers bien intensos, pero creyendo que Dior es real. La revista Culegra. Es cierto, Karly y Freddy se aman. Todos emocionados. Guau, es la telenovela que se armaron con un capítulo de Ay, Karly. Es un capítulo de Urge, güey. ¿Quién me pone cosas en la boca que no? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? No, no. Si no quieres. ¿Aquí no, chiquistriquis? ¿Aquí no, chiquistriquis? Ay, ¿eso lo dije o lo pensé? Me encanta que reaccionen. Se maman, güey, se maman. Oigan, sí somos súper albureros, eh. Sí, pero eso normalmente en YouTube no. ¿Sabes cuándo se nos quitó ser albureros en YouTube? Cuando entró la chela y copa. ¡Ya no! ¡Dieguito! Vamos a ver todos juntos este TikTok y le vamos a poner atención, porque yo tampoco lo he visto. Estaba viendo una novela de hace años... Y miren a quién me encontré. Miren a quién me encontré. Con esta ropa que te conseguimos... Ahí estoy atrás. ...vas a estar más cómoda y obvio vas a ganar y vas a hacerlo a pedazos. Miren qué guapo. Ahí estoy. Ah, estás detrás de la güerita. Sí te veía sumado. Sí. Ahí está Diego otra vez. Ahí está Diego otra vez. Se ve mi ojo. Soy como Mike Wazowski colándome en la toma. Síganme buscando en más telenovelas. Ya, Diego, no me beses. Ah, yo estoy del otro lado del teléfono. Me acuerdo si me he visto. Se están besando. Güey, me quiere estar, güey. No aguanto. Bésalo. Aprovechate. O sea, el chiste es nada más que te pones celoso porque dice que estoy besando a Kim Chantal. ¿Y si te besaron? ¿Tú crees? No, te estaba molestando. Te hicimos una broma, ¿te acuerdas? Ese día me estaban haciendo una broma a mí. No, no estaba incómodo. Yo conozco cómo es Kim Chantal y si te besaras con ella no habría problema. Estaba jugando, evidentemente. Solo con Kim Chantal, eh. Ok. Me ven camino, dice este. Me estoy detenido, ya me estoy detenido. Aquí, ahí está, Mara. Aquí, ahí está, Mara. Kiri súper preocupado porque me iban a grabar vomitando por atrás de una casa. No, pues es que él estaba preocupado. ¿Pueden vender esas imágenes? Las imágenes. Aquí, ahí está, Mara. ¿Estás embarazado, Diego? No. Ya he hecho el video para darte una noticia. No. ¡No, tengo locura! Lo lograste. Lo lograste. No, güey. Lo vi por todos lados, esto como que empezaron a decir que estabas embarazado, porque en ese video Diego se mareó porque normalmente cuando vas atrás en los coches te mareas y entonces por eso quiso vomitar, porque él no iba manejando. Esto es un poco de información extra para ustedes. Si ven que yo siempre manejo, aunque vaya Jorge, y evidentemente él sabe manejar su camioneta o manejar coches, es porque me mareo. Si no voy manejando, normalmente me mareo en el coche y la paso muy mal. Y después yo le dije a Kirarte que estábamos embarazados, pero fue una broma, evidentemente. Sí saben que no se puede, ¿no? O también tenemos que entrar en el detalle.